¡Pap! 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 Se alimenta, se va la puriabla, llegó la luz, salió la catallanza, ahora la luz del bulla, Jesucristo es la luz del bulla. Saca C miracles, esta con el ba, saca Steph, hasta la cuota Escola, se va la puriabla, saca, niriítele, sacaимо, niriítele, saca. para adelante, llega la opción de Dios, se mete en los hogares, atormenta a los hechiceros, siento mi amigo, siento mi amigo, siento su gloria, siento su poder, demasiado fuerte, demasiado fuerte, el cielo está fluyendo, se cayó el aire, se apaga la vela, se metió la gloria, cayó el poder de Dios, leiteis, esto no está diciendo, escucha con cuidado, hay cosas, que en realidad, no entiendo, sacaba un socataya, Nicodemo, pudo reconocer, que Jesús, era un maestro diferente, que Jesús estaba vivo, a glabanza, que sanaba a los enfermos, de tal manito, que cuando leemos la historia, escuché esto, bueno papá, tú eres el que manda, el tiempo, nunca, tú nunca vas a estar sujeto al tiempo, tú eres el tiempo, tú eres el Cairo, si permitimos que estemos aquí, conformas tu voluntad, llévate esa nube, en el nombre de Jesús, y permítenos predicar, tu palabra, Urra Bacanda, tú lo hiciste el 2 de mayo, cuando metrología, había pronosticado, que había lluvia, saca más onda de Bacanda, padre, no te estamos dando orden, te pedimos que se haga tu voluntad, estos amigos, quieren seguir escuchando, tu palabra, estamos aquí primeramente, por ti, luego por ellos, señor, que da la gloria, es que se haga tu voluntad, Urra Bacanda, lo creo, aunque la estoy mirando allá, lo creo, aunque no es la lluvia, le bajo a la lámpara, lo creo, quiero gente, que se conecte, señor, yo no quiero cantidad, quiero dos o tres, que se conecte, anda, tú lo harás, como quieras que sea, Urra, acá, hasta arriba, seca, tú Urra Bacanda, Uta, Urra Bacanda, saca, toda la bacalla, Uta, atau, Uta, ¡Lleva! 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 ¡Tú eres Dios! ¡Gobierna arriba! ¡Y gobierna abajo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Toma el mejor control del tiempo! ¡Hágasse tu voluntad, Señor! ¡Hágasse tu voluntad, Señor! ¡Hágasse tu voluntad, Señor! ¡Señala, aquí estoy, aquí estoy! ¡Nora! ¡Andas, andas, anda! ¡Andas, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces! ¡Llevate las nubes hacia otro lado, cuántos lo creen conmigo! ¿Cuántos lo creen conmigo? ¡Conétez-en fin! Lleva, llévate las tierras... ¡Lleva a este otro lado! ¡No te evITo haciendo esa señal! ¡No sé yo qué lago! ¡No hay pueblo que lanzó! ¡Eres tú, eres tú, eres tú! ¡Eres tú, eres tú! ¡ル receipt! ¡Se va a хотелarse, ¡se va a potencialarse, ¡se va a4tlao! para otro lado con la pazande cantando pacha cha 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 opa Anda que no y el control lo que veo Anda lo que se ve fí сторон lo que mucho meía yo se que no en vídeo con la pazande escapa cylla baja en el caya a cha 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 siento el poder de Dios siento la gloria de Dios mis ramasande cando anda copito lindo anda copito lindo el Dios es el poder el Dios es el poder con éste se con dios con nada se con dios surra yo no me muero este del yo no me muero pues un saludo a la secundaria aquí estaba yo no sé si me ven como loca se pasa acá yo no sé, yo no sé, pero yo te quiero a partir, yo te quiero a partir su rama sandacaya con junior sin junior que adoraba la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya me va, me va a trabajar, me va a chile, se va a saber su rama sandacaya, ay cha 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 mi Dios es el poder, su rama acá, gracias, gracias me está probando la fe de mucho, su rama sandacaya su rama sandaca, anda acá, sigue probando la fe, sigue probando la fe yo sé que es mi Dios, yo sé que es mi Dios, su rama sandacaya se está lentiendo arriba, con toda muerte hipación la lima vola se está haciendo, la lima se va, se fue, se fue se fue se va yendo, se va yendo se va yendo, se va yendo, se va yendo se esto le faut y lo hayo, es la caldea la locale, es la caldea la locale o se pasió la gloria, se metió la gloria, se metió la gloria ¡Con la fuga sí que le amo! ¡Se meteo la gloria! ¡Se meteo la gloria! ¡Se meteo la gloria! ¡Alga de psalta! ¡Porque! ¡Chachachacha! ¡Aquí estamos!xácale сосzar de acá Silen你们 о чем? Aquí ha tanto que el feo Aquí ha tanto que el feo El sombre de guerra Vamos por aquí Hierza Aquí hay столько Aquí hay Planck Aquí hay Planck Vamos sin bien y andan y no hay gritos no hay gritos no hay gritos no hay gritos y y y y y y la gloria, pudiese el poder, pudiese el poder, seguimos aquí, en el mamá Jesús, no me detengo, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Señor, salemos aquí también, hay cosas que no nos permite, para probar la fe de mucho, sacamos soja al aire, la vida dice mal gesto por la fe de verdad, a ver, 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 gracias Y para la mazua, salé, sacuá, salemos Te llévate, te toca, te toca, te toca Vení a estar el poder de Dios, vení a estar el poder de Dios Masivo, masivo, en el nombre de Jesús Masivo y madre de Dios, llévate de Dios, llévate de Dios Saca, calabaca, sepe, 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 sepa, sepa, quétale Sacuá, salemos, sacau, alchachachay No Dios siente el poder, sienta la gloria de papá ¿Qué lo hizo? Dios, 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 Dios ¿Qué lo hizo? Dios, siéntese en su silla ya ¿Siéntese en su silla? ¿No me dijo? ¿Más el justo con la fe? Venirá Ya está buscando gente en su último tiempo Que muevan a Dios Que les crean a Dios Saca, 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 saca Dios es Dios Por encima De toda la cosa Vuelve, vuelve ahí acomódeme de ese amigo Y que me tomen en unos 5 o 10 minutos más Santo sea Jesús Que bueno es el Señor Aclavanza Saque tualla Seque la silla Seque la Seque la Que estamos aquí Seguimos aquí Y Acclavanza Dios es Dios He aprendido a creer a Dios Por encima de todas las cosas Aclavanza Gloria al Señor Cuando la Biblia dice en el justo Por la fe vivirá Hoy estábamos ministrando en un retiro Y predicábamos sobre el tema Una fe fingida Que tu fe no sea fingida Aclavanza Cuando Pablo le dijo a Timoteo Santo sea Jesús Aún recordándole a su hijo Escuche bien Aún recordándole Pablo a Timoteo Gloria al Señor La fe que habitó Esperamente En tu abuela Loida Y tu mar Eonis La fe fingida Y también Habita en ti Se lo dijo claro a Timoteo Hoy hay mucha fe fingida Hay cosas que se ven Gloria al Señor Pero tranquilo que va a haber sorpresa Vamos a seguir nosotros Con nuestra loquera En Dios Nuestra loquera en Dios Yo no sé si usted vio Un video que yo hice en vivo El 2 de mayo Cuando estaba organizando En el play Le dije Mire usted la sacaron Pa' que está ahí Son palos incrédulos Porque Dios me dijo Que hoy no va a llover Usted tiene que estar seguro Pa' que usted hace un video en vivo Lo que se hace en vivo Se queda en vivo Y decía Esa Esa carpa Son palos incrédulos Lo que me tenían hasta aquí Barón que no es en el polo Y que si lloven nos mojamos Yo le dije Le voy a meter carpa Pa' ustedes Pero no va a llover Y haciendo el video Se lo dije Digo no va a llover ¿Por qué? Porque para esa actividad Esa noche Yo amanecí de rodillas Y le dije a Dios No sé cuándo Dios me confirma Amanecí de rodillas Me paré de un mueble en mi casa A las 4 de la mañana Y fui me tiré a descansar un rato Santo sea Jesús Y Dios me confirmó Que todo estaba bien Que no iba a llover Por eso estaba con esa seguridad Santo sea Jesús Entonces mis amados Escuchen bien los amigos Nicodemo Aquel que vino a Jesús de noche Aquel que se acercó a Jesús Que quería ver quién era Jesús ¿Saben qué se convirtió Nicodemo? Más adelante En un defensor de Jesús Escuchen esto En un defensor de Jesús Quizás usted se preguntaría ¿Necesitaba Jesús? ¿Que alguien lo defendiera? No ¿Y cómo Nicodemo Se convierte en un defensor de Jesús? En el momento En que los soldados Aquella compañía Mandó algo así A prender a Jesús No sé si usted lo ha leído Lo mandaron a prender Cuando fueron Los soldados No le pudieron hacer nada a Jesús Tuvieron que dejarlo ¿Por qué razón? Número uno Porque no era el tiempo Escucha esto Porque no era el tiempo Y Dios sabe Cuándo es el tiempo Entonces hay cosas Dios te ha dicho Que no lo ha visto Al tiempo llegarán Entonces ¿Por qué usted cree Que en otra ocasión A Cristo Lo fueron a apresar? Y fue por el premio de ellos Y no le hicieron nada Porque no había llegado su tiempo Amén ¿Por qué usted cree que Jesús En un momento estaba sentado Con los discípulos Y cuando Estaba con los discípulos Le digo al discípulo Ya viene el príncipe De este mundo Y él Nada tiene que ver En mí Nada tiene que ver Conmigo Levantado Vámonos De aquí Pero tampoco nada Tiene que ver con ellos Porque todo el frío Allá el discípulo Se paró y se fue Porque no había llegado El tiempo Entonces Hay cosas Que Dios me ha dicho Que yo no lo he visto cumplir Entonces Conmigo no Con usted tampoco no Hay cosas Espere su tiempo De algo que Dios le dijo Se acuerda Y usted lo verá Cumplirse Entonces Cuando Nicremo Se convierte En un defensor de Jesús Cuando van A buscar a Jesús Para apresarlo Ellos no lo apresaron Tuvieron que irse Cuando se fueron Entonces Sus superiores Al ver Que no Lo llevaron ¿Sabe que le dijeron? ¿Acaso Han sido ustedes También endañados? Porque no llevaron A Jesús ¿Han sido ustedes También engañados? ¿Acaso han creído Ustedes? ¿Y sabe que Dijo Nicolene? Se paró Nicolene Porque fueron Hasta maldecidos Por no llevar A Jesús Maldita Toda esta gente Que no conoce La ley Que no sabe La ley Le habló el texto Se lo dijo A sí mismo Le estoy Citando Lo que dice La Biblia Toda aquella gente Que no conoce La ley Maldita Pero como Nicolene Era un principal Él va a sinagoga Él fue Y Nicolene Lo contó Y Nicolene Se puso En el pie Y le dijo ¿Juga acaso Muestra ley A un hombre Si primero No le oye hablar Y sabe lo que dice Aclavanza Oh Dios Señor Dios mío Van de amar Ah entonces También ustedes Han sido engañados Jalaba mi alma A las glorias de Dios Jesús No era cualquier cosa Aclavanza O no es cualquier cosa Hable lucha Porque el lúdico ministerio Que sigue ganando alma Para el reino de Dios Se llama El ministerio de Cristo Murió Se levantó Dentro de lo muerto Resucitó Aclavanza Ascendió hacia el Padre Y todavía La gente se sigue convirtiendo Aclavanza Y cuando alguien se convierte No es al hombre que se convierte Es a Jesús que se convierte La dona de alma Las glorias de Dios Eso me he venido a decirle a los amigos Escucho Deje que me tolerme un minuto Que casi no vamos Amigo ¿Qué hace usted En el mundo? Sin Jesús Sin ese maestro Tan precioso Como dice la sierva Sin ese maestro Que ese mismo maestro Hijo Separado de mí Sin mí Nada podéis hacer Ese Jesús Es el que cambia Es el que cambia al hombre Es el que transforma al hombre Sin él Nada somos Después que venimos a él Después que le recibimos Nuestra vida Es diferente Él cambió mi vida Él cambió mi vida Él transformó mi vida Aclavanza Y hoy en día Yo no puedo vivir Ni un segundo sin él Que nos falte todo Aclavanza ¿Sabes algo? Cuando yo tegué El diablo de mayo Al play Que llegué con mi familia Que ni siquiera para nosotros De asiento Que tuvimos que quedarnos parados Yo me hinqué de rodillas Aclavanza Y comencé a llorar Y a darle gracia a Dios Y ahí de rodillas El Señor me dijo Por eso fue que tuviste Todas las pruebas que tuviste Por eso eran todos los ataques Mira como está el escenario Adora mi alma Las glorias de Dios Aclavanza Entonces yo no me voy a cobar A ningún proceso Cuando yo estoy siendo Sarandillado Alabanza ¿Sabes algo? Soy como esos gallos Que echan en la gallera Que mientras más los pican Ahí es que ellos se levantan Adora mi alma Las glorias de Dios Ahí es que tiran para adelante Y no retrocesen No porque Dios No hay retroceso aquí Porque Dios permita Que cuando el diablo ataca Cuando hay levantamiento Es porque hay victoria ¡Sójale, me calla! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Aclamanza! Entonces, mi senado Yo me pregunto Si el mundo entendiera No vivieran sin Jesús Se entregaran a Cristo ¿Sabes por qué? Porque el vivir sin Cristo Es pérdida Y el morir sin Cristo Es prácticamente Una condenación Externa Pero cuando usted tiene a Cristo Las cosas son diferentes Con esto culmino Lo más avanzado de edad Como nosotros Los que tenemos nietos Me van a entender Yo no estoy de acuerdo Con la música impía Porque el cristiano Escucha su música cristiana Pero ¿Por qué digo esto? Y los más ancianitos Me van a entender Vámonos a Treinta años atrás La música La hacían con contenido Aunque eran del mundo Tenían letra Tramitían un mensaje Sea hacia Una mujer Dedicándose a la otra mujer O una mujer Dedicándose a un hombre Había un romanticismo Pero hoy en día Lo que hay una sinvergüenza Hoy en día Todo lo que usted escucha Es Mala palabra Es un número de cosas Que no tengo yo que decírsela Por aquí Es Mandando a la juventud A fumar droga Hasta acá A robar Y que yo te mate Y que yo te quito Y que yo te pego Y que te voy para abajo Y que si te metes conmigo Y que conmigo no ¿Eh? Eso es lo que se ve hoy en día Pero por qué usted cree Que se ve todo eso La Biblia dice Que de la abundancia Del corazón Habla La boca Y que por haberse Multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará Hasta la danza Por eso vemos Tanta muerte Tanto asesinato Usted prende la tele Ja Usted lo que va a ver Es violencia Eso es lo que va a ver Pero ¿sabe algo? Al mundo le gusta su basura Le gusta que le hablen de eso Le gusta que lo traten así Avanza Pero cuando nosotros Conocemos a Jesús Nos damos cuenta Que aquí es que Vendaderamente Está el gozo Está la vida La alma Las glorias de Dios Alabanza Yo siempre digo a Dios Señor Yo estoy en este mundo Pero no soy de este mundo Después que yo conocí a Jesús Para mí Yo lo conocí todo Yo lo tengo todo Él cambió mi vida Transformó mi vida A clavanzas Y quiere transformar La vida De muchos amigos Que están aquí Que quizás corran peligro Como yo corría peligro Sin Cristo Ven a Cristo Recibelo Como tu salvador Haz la avanza Y el día que partas de esta tierra Te irás con Él Olvídate De todo lo que hay en este mundo Y sigue A Cristo Para que salve tu alma Y te libre De la congregación Del infierno Padre Gracia He predicado Tus palabras Deme un aplauso al Señor